Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves. Bueno, pues finaliza la semana para nosotros con la misión de esta jornada en la que de nuevo, bueno, pues los ojos de todo el país y también el corazón, el sentimiento, están puestos en el archipiélago canario, más concretamente en La Palma, donde, bueno, pues continúan produciéndose, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la erupción de este volcán. También los vecinos de la zona viven con el corazón en un puño, se ven imágenes, como decíamos estos días, verdaderamente impresionantes, que muchas veces pensábamos que nunca nos iba a tocar, parecen imágenes llegadas desde Oriente Medio, la gente marchando con lo puesto, casi como si fueran refugiados de guerra, volviendo para recuperar, bueno, pues aquellos enseres, aquellos recuerdos, aquello que quizás no se puede pagar con dinero. Pero, bueno, durante todos estos días estamos viendo una costumbre tremendamente española, que es la que de repente ahora todos sabemos de volcanes, todos, absolutamente todos y todos tenemos la receta para solucionar este tema. Bueno, pues hoy vamos a hablar con profesionales del tema, con gente que ha estudiado precisamente esto y que son voz autorizada, más allá de lo que los contertulios, que valen para todo, puedan opinar acerca de lo que se hizo, lo que se hace, lo que se debería hacer. Cabecera y comenzamos. Bueno, comenzamos, como les decíamos. Frivolizando un poquito el tema, cuando Fernando Alonso comenzó a correr en la Fórmula 1 y a ganar grandes premios, pues personas que no sabían ni cuántas marchas tiene un Vespino, sabían perfectamente cuándo tenía que entrar, cuándo tenía que cambiar ruedas, cuándo tenía que hacer una parada, cuándo tenía que hacer absolutamente de todo. Bueno, pues es una costumbre muy española, saber absolutamente de todo y sobre todo opinar. Cuando antes no había redes sociales, simplemente esa opinión la dabas en el VAR y allí se quedaba. Ahora con las redes sociales es tu opinión hacia el mundo. Esto ocurre también con el tema del volcán en La Palma. Bueno, pues dentro de la modestia vamos a tratar con gente que sabe de este asunto. Quien sabe, en esta ocasión, y les presentamos, es José Antonio Sáenz de Santa María, el exgeólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado de que esté con nosotros. Bueno, decía yo, todo el mundo opina, todos parece que tenemos una solución para esto, como para todo, ¿no? También se vio con lo de la pandemia. Pero vamos a ver, el tema del volcán de La Palma. Tres preguntas básicas para empezar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que ha pasado es lo que de alguna manera viene pasando desde el origen de la isla, ¿no? La isla tiene del orden de siete o ocho millones de años. La diferencia entre el tiempo geológico y el tiempo humano es una cosa que la población en general no entiende. Pero bueno, la isla lleva construyéndose siete o ocho millones de años a base de erupciones volcánicas. Y esta es una más, una más de las muchas que ha habido en su última evolución. Es decir, no pasa nada raro, no pasa nada que no tenía que pasar. Una erupción más en nuestra vida, en la mía en concreto, que tengo 65 años, pues van dos, la del Tenería del año 71 y esta. Hay una anterior a la que yo nací en el año 49, la del volcán San Juan, y todas van construyendo un edificio volcánico. ¿El problema cuál es? Que la gente que tenía menos de 50 años en la isla de La Palma nunca había visto una erupción, porque el tiempo geológico es mayor, o la periodización geológica es mayor, que la vida de las personas habitualmente. Con lo cual, estas cosas no se ven habitualmente, se ven pero en otras zonas y no las vemos habitualmente. Y España no es un país muy volcánico, con lo cual no estamos acostumbrados a erupciones volcánicas. En este momento, la situación, bueno, pues vemos las imágenes y lo que decía yo al principio, ¿no? Bueno, nos parece Siria cuando la gente marcha con lo opuesto o Afganistán. Sí, sí, evidentemente, porque el volcán está, que no es un volcán muy grande, es un volcán de tipo medio, de tipo estromboliano, con explosiones, las explosiones que se ven de vez en cuando por la salida de los gases, que arrastran lapillas, cenizas y arena y grijo volcánico, piroclastos que llamamos. Eso es una parte. Y luego vienen las coladas volcánicas, las coladas de lava, que se derraman por la ladera hacia la costa, en este caso. El hecho de que haya sido en la montaña, podría haber abierto una fisura en mitad de la zona habitada, cosa que no ha pasado, afortunadamente. Claro. Ha abierto la fisura más arriba y ahora está la lava bajando. A su aire y a su velocidad, que se va frenando. ¿Por qué se frena? Pues porque la lava se va enfriando, porque las pendientes son menores, pero luego probablemente, si la erupción continúa mucho tiempo, acabará llegando al mar, sin duda. ¿Puede prolongarse durante mucho tiempo esto? ¿Hay volcán para rato? En principio parece que sí, que hay volcán para rato. Las erupciones anteriores, porque esto es un problema estadístico, las erupciones anteriores duraron del orden de un mes, mes y medio. O sea, que podríamos tener un volcán activo, pues qué sé yo, hasta navidades, por poner algo, o hasta mediados de noviembre, una cosa así. No sería raro esto. Lo raro es que parara ahora, porque todavía no ha salido un volumen de lava suficientemente grande. Entonces, si va a continuar, no sabemos cuánto, porque esto es una cosa que no se puede saber exactamente, pero sí, probablemente, estadísticamente, durará durante todo el otoño, prácticamente. ¿Qué ocurre si la lava llega al mar? Bueno, en principio no pasa nada, que nuestro territorio nacional aumenta. Básicamente es lo único que pasa, así gordo, ¿no? Lo único que sí pasa es que el agua del mar va a hervir, lógicamente, porque la lava va a caer al mar a mil grados de temperatura, a 800 grados. Y el mar va a hervir, y claro, el agua de mar no es un agua dulce, es un agua que tiene cloruros, tiene carbonatos, tiene sulfatos, etc. Entonces, esos productos van a generar una serie de gases que pueden dar lugar a reacciones químicas y producir ácidos, ácido clorhídrico, ácido florhídrico, ácido sulfúrico, etc. Puede haber unas zonas de lluvia ácea. Evidentemente, si la gente no está suficientemente apartada y respirara eso, pues no sería bueno. También se produce un polvillo de cristales de silicatos, sílice, que por la rápida cristalización que produce la bajada de temperatura, que estarán en suspensión en el aire. Pero bueno, en principio no es un tema grave siempre y cuando la población esté lo suficientemente alejada del punto donde la lava llegue al mar. Hace años, la erupción de un volcán en Islandia, la nube que provocó, si es que se llama así, desconozco, puso patas para arriba todo el sistema aéreo europeo y en buena medida mundial. ¿Corremos el riesgo de que también en esta zona pudiera pasar esto? Bueno, la verdad es que, en primer lugar, el volcán islandés, cuyo nombre me acuerdo, pero soy incapaz de pronunciar, aquel volcán inyectó material a 10.000 metros de altura, es decir, a la altura donde circulan los vuelos internacionales. Además, Islandia está en mitad del océano entre Estados Unidos y Europa y hay mucho tráfico aéreo. Evidentemente, si las cenizas están inyectadas a esa altura, los motores de las naves podrían sufrir. No es el caso, porque, por lo que yo he visto, en este volcán, la altura a la que se ha inyectado el material en la atmósfera es de 3.000-4.000 metros, con lo cual está por debajo de las habituales alturas a las que circulan los aviones y, además, está muy controlada la dispersión de la pluma de contaminación del volcán, con lo cual no parece que vaya a dar ese tipo de problema. Claro. Cuando vemos documentales de estos de historia, o incluso películas o series, y hacen la recreación de la clásica destrucción de Pompeya y Herculano, vamos a ver, dices, bueno, era un día de noche, bajó la lava y aquello lo sepultó todo, lo dejó... Vale, claro, estamos hablando de hace muchísimos años. A día de hoy, ¿hay sistemas que puedan prever, cuidado, que esto va a estallar por alguna parte? Bueno, por comparar, en la erupción del Tenería no había ningún sistema de monitorización de los volcanes en Canarias. Hoy día, gracias a la ciencia básica, gracias a la asistencia del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico y Minero de España, del Involcán, de toda la gente que está trabajando en eso, que hace ciencia básica sobre volcanes, pues tenemos toda una instrumentación y tenemos toda una forma de controlar el terreno y gracias a esa ciencia básica se ha podido despejar la zona y evitar que haya ningún tipo de problema desde el punto de vista de las personas. Otra cosa son los bienes materiales que han sufrido, como vemos, ahí hay 300 casas destrozadas, pero bueno, ese es otro tema. Se monitorizan los volcanes habitualmente. Hay que decir una cosa, en Pompeya no murieron por la lava, murieron por lo que se llama una nube ardiente, que bajó, que es una nube de gas que baja con ceniza extremadamente caliente y que tapó toda la ciudad. No fue una lava como vemos aquí en el pueblo este de Todoque, esta zona de aquí, no, no, fue una nube ardiente lo que los abrasó a más de mil grados de temperatura y además casi instantánea, o sea, no fue como ahora que va dos o tres días ya avanzando la lava. Las lavas circulan como ríos, pero los gases y las nubes ardientes circulan a mucha más velocidad. Eso es lo que aquí en este caso no se da. Una vez la lava se enfríe y solidifique, ¿todo ese terreno es recuperable o donde queda la lava ya nunca más...? Bueno, es recuperable en espacios de tiempo geológicos. No, digo en espacio nuestro. No, no, en el espacio nuestro no, en los próximos 50 años en la zona que quede cubierta por la lava no se va a poder hacer nada, evidentemente, además hay un nombre para eso que es el mal país, se llama mal país. ¿Llamándose así? Sí, sí, son zonas de roca cristalizada, tipo cuarzo, tipo silicatos, entonces no hay nada que hacer con ello. Con el paso del tiempo se va a generar una alteración de esos materiales y va dando lugar a unos suelos que son muy fértiles. El hecho de que las islas estén pobladas es porque los suelos volcánicos, una vez alterados y formado un suelo, son muy fértiles y permiten una gran capacidad de cosecha, de mucha serie de alimentos y tal. Por esa razón se ocupan las zonas volcánicas, o se ocupaban siempre, porque tenían gran capacidad de producción de alimentos. Pero en los próximos 50 o 60 años es evidente que no, esta zona todavía se puede subir al Teide y ver las coladas del siglo XIX, que se ve, te dicen, la colada esta de 1870, no me acuerdo cuándo, y se ve la colada, está todavía ahí, o sea, no, claro, es en tiempos geológicos. Precisamente, ahora que cita el Teide, este volcán que está en erupción no es el único que hay en Canarias, y además gente que vive en otras islas de Canarias, ¿tiene que estar más alerta que nunca o van completamente independientes? Bueno, en realidad hay que estar alerta, pero alerta tranquila, es decir, son zonas volcánicas y en cualquier momento pueden dar lugar a fenómenos volcánicos. Es evidente que a la altura de la ciencia en este momento tenemos monitorizados todas las islas Canarias, con lo cual pasaría lo mismo que en este caso, es decir, se podría alertar a la población con el suficiente tiempo de que las cosas empiezan a torcer. De hecho, en Canarias hay muchos eventos sísmicos relacionados con el vulcanismo, todos los días hay 20 o 30 sismos en Canarias, la población no lo sabe porque no lo siente, pero todos los días se registran 20 o 30 sismos en Canarias, y cuando se empiezan a acumular, como en este caso, que se hablaba del enjambre sísmico, es cuando hay que empezar a preocuparse, cuando tienes un enjambre sísmico es porque en una zona concreta algo hay, está empezando a subir un magma, y entonces es cuando hay que prestar atención y estaría alerta, pero bueno, por lo demás... España me decía antes, no es un país especialmente volcánico, más allá del archipiélago canario, ¿hay algún lugar más en España? Bueno, sí, en España hay volcanismo fósil, es decir, hay una serie de volcanes en Gerona, en la zona de La Garrocha, en los alrededores de Olot, que tienen del orden de 10 o 12 millones de años, hay una zona en el campo de Calatrava, que también tiene 20 o 15 millones de años de antigüedad, las Islas Columbretes, en frente de Castellón, son un grupo de volcanes, dos o tres volcanes que afloran en el mar, pero son todo volcanes extintos, en principio son todo volcanes extintos, que no han tenido en épocas históricas ningún tipo de movimiento, lo cual no quiere decir que no se puedan reactivar. Que un día se activen. Me decía, el EDA, que es un volcán tremendamente conocido, ¿entra en actividad cada tarde? Sí, sí, en lo que va de año me parece que ha entrado en actividad 20 o 30 veces. Es una cosa habitual, es un volcán activo que funciona habitualmente, no tiene, no es como estas zonas de Canarias que son cada vez 30 o 40 años, la solución, los volcanes hawaianos también están activos habitualmente, y en África hay algunos activos permanentemente, o sea que no, en total hay unos 1.500 volcanes activos en el mundo, que no está mal. No está mal, no está nada mal. Y me decía antes cuando nos estaban colocando los micros, voy a tratar de explicarlo con mis palabras, seguro que son erróneas, usted me corregirá. Vamos a ver, ha subido el terreno unos 25 centímetros, esto se controla por satélite, y me decía, lo grave es que todavía no bajó. Sí, parece ser, bueno, antes de la erupción se produjo un abombamiento de toda una zona, de toda la zona, que alcanzó 25 centímetros de altura, que puede parecer muy poco, pero 25 centímetros es una cantidad importante, sobre todo porque fueron en cuestión de días, y luego se produce la fractura, gracias al abombamiento se produce la fractura, y por ahí empieza a salir la lava. Lógico sería que ese abombamiento, al salir el líquido, volviera a bajar, cosa que hasta ahora no ha pasado. Lo cual obliga a estar atentos, porque podría seguir formándose otra fractura, más bocas de salida, etcétera, etcétera. Es el único punto que todavía no ha vuelto, digamos, a la normalidad. Claro. Por otra parte, todo esto nos llevaría quizás a un debate mucho más largo, mucho más largo y quizás de otras características, pero desde Pompeya y antes hasta nuestros días, la gente continúa viviendo alrededor de los volcanes. Sí, sí, claro. La gente vive alrededor de los volcanes porque no tiene el sentimiento de peligrosidad normal, es decir, la gente en Canarias o en Italia, en Nápoles, no tiene el sentimiento de que el volcán vaya a actuar, porque lo hace con periodicidades mayores que la vida humana, con lo cual siempre que hay una catástrofe natural de esta, siempre sale una persona de 70, 80 años diciendo esto no se había visto nunca, lo cual es falso, se había visto lo que pasa que una vida anterior a la suya. Entonces, bueno, la gente vive, como decimos, en sus parámetros de tiempo humanos y no en parámetros de tiempo geológicos, con lo cual, pues bueno, lo que sí es que con la ciencia podemos saber, claro, cuando estaba en Pompeya no sabían que el volcán era un volcán y por qué, y ahora sabemos lo que pasa y cómo pasa y dónde están y por qué, y entonces podemos actuar y controlar, lo que no podemos es parar la dinámica terrestre, eso es evidente, pero sí podemos mantenerla controlada y tener datos que nos permitan avanzar predicciones sobre cómo se va a comportar el volcán en el futuro, o las regiones volcánicas. Más allá de todo esto, con los tiempos en los que nos encontramos, con todos los adelantos que hay a día de hoy, y como bien decía usted, no es Pompeya, no se puede acometer las tareas. ¿Qué queda por hacer? Es decir, esperar a que acabe de vomitar, digamoslo así, y luego... Sí, claro, podemos intentar, bueno, pero claro, todo esto es a posteriori, hay que conocer la erupción, a nosotros nos queda conocer la erupción, porque de cada erupción se sacan datos y conclusiones para la ciencia de la vulcanología que permitirá mejorar nuestra forma de control, nuestros aparatos de control, nuestros satélites que nos dan datos, etcétera, etcétera. Pero en lo que respecta al volcán, pues lo que hay que hacer es vigilarlo y dejarlo que haga su función, que es extraer, la única función que tiene un volcán es extraer calor del interior de la Tierra y difundirlo al espacio, es la función que tiene. El planeta se está enfriando desde que se construyó, desde hace 4.500 millones de años, y su forma de sacar calor del interior y difuminarlo, es a base de volcanes, con lo cual esa dinámica sigue. Pues, José Antonio Sánchez, Santa María, geólogo, muchísimas gracias por aclararnos, desde un punto de vista tremendamente técnico, bueno, pues lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que... Habrá otra erupción dentro de otros 50 años o 60 o 40, lo que los geólogos llamamos el tiempo de retorno, es decir, has tenido una erupción ahora y lo lógico es que tengas otra dentro de 50 años. A lo mejor la tienes dentro de 10, pero entonces a lo mejor tienes 100 años sin erupción, al final hay un tiempo de retorno que es ese, en este caso parece que son los 50 años. O sea, yo ya no la veré, vale. Yo creo que tampoco, pero ya no nos toca, ya no nos toca, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros por el interés. Gracias. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos para continuar hablando de ciencia, porque mañana viernes el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, bueno, pues se acoge unas jornadas en las cuales se trata de acercar la ciencia y el trabajo de los científicos, bueno, pues a toda la familia, comenzando por los más pequeños de la casa. La Universidad de Oviedo, como hacen los equipos modestos, quiere trabajar la cantera. Hasta ahora. Vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a hablar a continuación de un tema en el cual les proponemos una actividad distinta para la tarde-noche de mañana. A partir de las 6 de la tarde, la Universidad de Oviedo abre sus puertas para acoger temas que tienen que ver con la ciencia, con los científicos. Bueno, pues para hablar de estos asuntos, se encuentra esta noche con nosotros, Itziar Aedo, ella es coordinadora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, mañana, ¿qué es lo que nos ofrece la universidad para pasar una tarde distinta? Desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Oviedo hemos organizado, pues quizá en 27 stands y más de 100 actividades, pues diferentes experimentos, demostraciones, juegos, visitas guiadas, gincanas, todo lo que en realidad yo creo que se nos ha ocurrido tanto desde la organización como desde los investigadores e investigadoras que colaboran para intentar atraer al público hacia la ciencia, entusiasmarle, crear vocaciones científicas y acercar un poco la figura y el quehacer diario de la gente que trabaja en la universidad en investigación científica. ¿La hora son a 6 de la tarde? A 6 de la tarde. El edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. Correcto. Vamos a ver, entiendo que son actividades para toda la familia. Efectivamente, nuestro público fundamental a la noche europea de los investigadores y investigadoras es un público familiar, pero también nos gusta mucho la actividad porque es un público espontáneo, es un público que pasa por el centro y se acerca a ver que hay un público que generalmente está alejado de los centros de investigación en las universidades. Claro. Vamos a ver, la Universidad de Oviedo, a pesar de ser el faro del saber de referencia en Asturias, si la comparamos a nivel internacional, es una universidad pequeñita, y como todos los equipos pequeñitos tiene que hacer cantera, el futuro no es el fichaje de grandes estrellas en BAPES del tema, sino hacer cantera. Esto es un poco también, se trata de esto, picar la curiosidad de los más pequeños, de decir, oye yo, el día de mañana, pues mira, un buen día me acerqué con mi padre y con mi madre allí, y por primera vez me puse el andomicroscopio y... Y me gustó. Y me gustó. Porque no lo conocía. Efectivamente, muchas veces las vocaciones científicas no surgen porque no se conoce lo que hay, porque se desconoce. Por eso nos gusta este tipo de actividades, estas ferias, salir a la calle, que la gente conozca lo que se hace, porque a veces creen que los científicos están en su torre de marfil y que no se acercan a la ciudadanía, y igual es porque no han encontrado el punto de encuentro entre los más jóvenes, entre los padres, entre aquella gente que nunca se ha acercado a la ciencia. Y encima es que estamos viviendo momentos en los que los científicos, los investigadores, están en primera línea informativa. Una pandemia y un volcán los han puesto en portada de todos los medios de comunicación, con lo cual es cierto que hay que transmitir que son gente normal con un trabajo extraordinario. Claro. Cuando en la Universidad de Oviedo, en el seno de la Universidad de Oviedo, hablamos de científicos, bueno, pues parece que siempre decimos Otín, ¿vale? Carlos López Otín. Un fenómeno fuera de serie, pero hay más vida más allá de Otín, ¿no? Es decir, hay hombres y mujeres que están todos los días con sus investigaciones mayores, menores, pero dándole lo de pecho, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Otín es un investigador excelente, un referente nacional, un referente internacional en su área de conocimiento, pero la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras está involucrando a más de 100 personas investigadores, más luego 50 voluntarios científicos, estudiantes, de todas las áreas de conocimiento. Y eso es lo bueno que tiene la Noche Europea de los Investigadores, que transmitimos e incorporamos a científicos de bata, de bota y de laboratorio. Nos da igual el área de conocimiento, cada uno tiene un método científico, pero te puedes encontrar con Stan sobre letras antiguas, sobre el medioevo, pero también te puedes encontrar una exhibición de drones. Todas las áreas de conocimiento tienen cabida en la Noche Europea de los Investigadores. Claro, porque hay que también desmitificar un tema, ¿no? Cuando decimos, el investigador de la Universidad de Oviedo, la investigadora de la Universidad de Oviedo y tal, y siempre nos imaginamos un hombre o una mujer con una bata blanca pegado a un microscopio. A ver, los de letras también investigan. También investigan. Es un estereotipo que tenemos a veces que romper, el estereotipo del científico loco, con sus pelos de punta, su bata y que está ido y que está en otro mundo. No, no, son personas normales, son personas normales con un gran trabajo, con un trabajo que salva vidas, vacunas. Sí, es verdad. Sí. Su trabajo es fundamental y hay que darlo a conocer. Entre esas actividades, bueno, pues para el que tenga críos, ¿qué van a poder hacer los niños? Porque también hay que vendérselo. Oye, mira, te voy a llevar a un sitio donde vas a ver... Efectivamente, pues es que tenemos todo tipo de actividades, no sé ni cuál venderte, entre comillas. Venga, un par de ellas. Mira, por un lado tenemos un escape room en el cual un doctor maligno se ha hecho desaparecer a las mujeres de la historia y en ese escape room hay que recuperar a las mujeres, que han sido importantes en la historia, de todas las áreas de conocimiento. Vamos a hacer unos experimentos en los cuales con juguetes tradicionales, juguetes comunes, se puede explicar ciencia, se puede explicar la física, se puede explicar la química. Vamos a enseñar el edificio histórico, pero con cinco expertos de diferentes áreas de conocimiento, una vista guiada, un físico, un químico, una restauradora, un geólogo y un historiador. Te van a enseñarnos el edificio histórico, cada uno con sus cinco minutos en un punto exacto. Va a explicar desde el punto de vista de la torre como observatorio o las policromías de la pintura desde un punto de vista químico, involucrando a todos los saberes. Vamos a enseñar a identificar las etiquetas de los productos que consumimos, los alimentos, por qué son saludables unos, por qué no son saludables otros. Va a haber dos microscopios, por ejemplo, vamos a tener dos microscopios en los cuales se van a poder ver los microorganismos que están en el pan, en el yogur, pero va a haber otro en el cual va a ver con muestras de nuestro cerebro, cómo nos van a ayudar a descubrir nuestro cerebro. Claro. Digo yo, en este recorrido por el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, ¿se va a visitar la biblioteca? No, no visitamos la biblioteca. No vamos a visitar la biblioteca porque, en primer lugar, estamos evitando los espacios aterrados. Eso para... y la biblioteca es que nos exigiría demasiado tiempo. Lo que sí se va a visitar, que no se suele visitar, es la sala de togas. Explicar un... contar un poco cuál es el traje académico, cuál es el color de cada uno de las salas, el de los saberes, por qué llevan ese traje académico, un poco la historia de nuestra institución. Le decía lo de la biblioteca porque hace años entrevistamos al que era rector, por aquel entonces, Vicente Gotor, en esa biblioteca, y un compañero mío me dijo, es como la biblioteca de Harry Potter. Sí, sí. Esta es la biblioteca de Harry Potter, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, porque es muy bonita, es muy bonita de ver, sin duda. Pero bueno, para otra ocasión, que ahí está. Para otra actividad. No marcha la biblioteca, cuando todo esto el virus se vaya. Bueno, vamos a ver, todo esto no es el primer año que se pone en marcha. No. Con la experiencia acumulada. Con la experiencia acumulada hay una pandemia de por medio, es decir, que el evento que tenemos mañana ha ido creciendo año tras año. Yo recuerdo el primer año, 11 años, o sea, que ya vamos por la duodécima edición mañana, que había, yo creo que eran como 10 investigadores, y no sabíamos si iba a ir gente, si no iba a ir gente. Yo recuerdo que lo titulamos Cena con la ciencia, porque era de noche y la gente creía que iba a cenar. No, no era cenar, eran experimentos relacionados con la alimentación, sobre todo, pero la verdad que funcionó muy bien, porque era una apuesta un viernes por la noche de septiembre, ir a una actividad de divulgación científica. Bueno, era difícil, era difícil, pero tuvo un éxito, tuvo muchísimo éxito, y ya a partir de ahí yo creo que es que ahora se ha convertido en una cita en el calendario. Yo no, todo el mundo lo espera como la semana de la ciencia o la noche lunática. Claro. Hace años en Oviedo se consideraba que la ópera era para una élite, bueno, pues que distintas actividades, ¿no? El golf era para ricos, bueno, todo así. La ciencia se consideraba para frikis. Hay que desmitificar también este tema, hay que acercarse a la ciencia con la mente abierta, por decir, oye, voy a conocer cómo hacen, cómo son. Sí, efectivamente, no a todo el mundo le tiene que gustar la ciencia, pero es que hay que tener en cuenta que desde que enciendes la luz por la mañana, desde que te levantas, ahí ya hay ciencia, es decir, es que es el entorno que nos rodea, es el cambio climático, es nuestra vida. Entonces, sí que es verdad que ahora que vivimos en un tiempo donde la desinformación, las fake news, tener un poco de pensamiento crítico y saber discernir entre esto que es verdad y esto que es mentira, el terraplanismo, las pseudo-terapias, que ahí están, te quiero decir, pues igual si todos tuviéramos un poco más de cultura científica... Ya pasaron años desde Colón y Magallanes, pero ellos ahí siguen, ¿eh? Ahí están. Cuidado, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Ese tipo de pensamiento crítico creo que también lo tenemos que fomentar desde la universidad, donde están las personas formadas e informadas. Claro. Bueno, y acercarles también a los jóvenes lo que va a ser, bueno, pues si deciden seguir un futuro universitario, bueno, pues lo que va a ser en qué se van a poder empeñar, ¿no? Bueno, pues, Isiara Edo, coordinadora de la Unidad Cultural, Científica e Innovación de la Universidad de Oviedo, creo que no nos queda nada más por repasar, o sí, ¿qué nos queda por decir, por apuntar, por que la gente tenga en cuenta? Para que la gente tenga en cuenta, pues sí que me gustaría contar cuál va a ser el proceso un poco de participación. Es decir, por un lado hay una serie de actividades que son al interior, que esas llevan inscripción previa, algunas ya tienen el aforo completo, pero luego por medidas COVID y ya que es el primer evento así presencial que hace la Universidad de Oviedo, tenemos, aunque la entrada es libre, el aforo va a estar controlado. Es decir, desde la organización se van a repartir unas entradas, unas pequeñas pegatinas, una a las personas, y cuando lleguemos, cuando se nos acaben, eso es que al edificio histórico ya no puede entrar nadie más. Esas entradas las vamos a repartir al inicio de los turnos, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9, o sea que el que quiera ir tendrá que estar a esas horas en punto para coger una de las pegatinas. Cada hora será de un color y así tendremos siempre controlado el aforo que tenemos en el edificio histórico. Todo con las máximas medidas higiénico-sanitarias. Por supuesto, ya está informado a través de los folletos informativos, la página web, las redes sociales, que es obligatorio la mascarilla y que tiene que estar bien colocada, no solamente obligatoria, sino que tiene que estar bien colocada y que habrá geles y mascarillas de reposición para el que la necesite. Claro, y lo demás a disfrutar. A disfrutar de la ciencia. Claro, y como decían en un museo que visité yo hace años, no te cortes que es un museo. No te cortes, toca. Toca, prueba, prueba. Todo lo contrario a los museos tradicionales. Exacto, ya no es aquello de... Prohibido no tocar. Prohibido no tocar, efectivamente. Bueno, pues Iziara Edo, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Oviedo, Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por llevar hasta nosotros lo que va a ser esa actividad mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad para afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Estamos de vuelta, vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto, abandonamos los temas que tienen que ver con la ciencia y antes de afrontar lo que es la recta final del espacio de hoy. Vamos a tratar de un asunto cuando menos controvertido y que tiene que ver con la actualidad, pero también con la memoria. Como muchos de ustedes sabrán, el pasado fin de semana, en la localidad de Mondragón, los simpatizantes de la banda terrorista ETA habían programado un homenaje para servir de homenaje, valga la redundancia en este caso, a un asesino con más de 30 crímenes en su haber. Según las cifras van variando, 31, 36, 39, aunque fuera uno, ya sería lo suficiente como para que a una persona no se le haga un homenaje. Sin embargo, en la localidad de Mondragón se iba a homenajear la figura a la persona de Henri Pagot, si es que se pronuncia así el nombre de esta persona. Bueno, pues bien, fueron muchas las personas que, bajo el llamamiento de un partido político, en este caso de Vox, decidieron personarse en la localidad de Mondragón, realizando una contramanifestación, bueno, pues defendiendo la idea de que a los asesinos, a los terroristas, no se les puede realizar homenajes públicos, o al menos los mismos no deben de ser autorizados, más que nada por respeto a las víctimas y a sus familiares. Bueno, pues allí estuvo presente también gente ida desde Asturias, ¿no? Gente que fue desde Asturias. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Él es un joven de 23 años, se llama Enol Prada. Enol, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, creo que se puede decir la edad, ¿no? Sí, sí. Tienes 23 años, tienes exactamente, exactamente la mitad de años que tengo yo. Es decir, ¿quién pudiera tener tu edad en este caso? Enol, ¿por qué decidiste a tus 23 años, eres del angreo, me decías, ir aquel día hasta Mondragón? Bueno, en principio fui porque, bueno, a mí me parece una vergüenza que ese homenaje, pese a que yo no lo viví, no me tocó ni de cerca, a los terroristas. Es como si, por ejemplo, dentro de 15 años se homenajea al que bajó por las Ramblas en Barcelona atropellando gente. Completamente de acuerdo. Vamos a ver, llegas allí a Mondragón, ¿qué te encuentras? Bueno, lo primero que no nos dejan salir del parking, nos dicen que nos quedamos allí por si acaso, lo que nos pueda pasar, pero bueno, salimos... Nos lo dice la Archancha, supongo, ¿o quién? La seguridad del partido, nos mandó que nos quedamos allí por precaución, pero bueno, nos íbamos acumulando unos cuantos y acabamos saliendo arriba allí. Y al salir ya encontramos allí a la Archancha, que estaban montando ya las vallas y ellos equipándose, y había alguna gente por allí, todos parecían, no sé, una secta, todos vestidos de negro igual, y estaban ya por allí montando algo de bulla. Y estuvimos por allí en la plaza esperando por el resto de compañeros, la verdad que llegamos bastante temprano de los primeros. Y según iban llegando los compañeros y gente de otros lugares, también se iban acumulando allí cada vez más gente a montar más bullicio. De hecho, estaban con bubucelas y eso, levantando, a mí por lo menos me levantaron dolor de cabeza allí sin parar. Insultando, me hizo gracia una cosa en concreto, que es que nos llamaban terroristas a nosotros. Y no sé si lo puedo decir así, pero era un poco en plan de, habló de puta la tacones. Sí, bueno, no estamos en un área infantil, puedes... Y me hizo gracia eso, realmente. Es decir, ellos llamaban terroristas a la gente que iba a contramanifestarse contra el homenaje a un terrorista. Exacto. Condenado por los jueces y que pasó X años en la cárcel, autor de treinta y pico muerte. A mí personalmente no me afecta, pero yo pienso, las víctimas que hay, el padre que perdió a su hijo, o el hijo que perdió a su padre, que le llamen al terrorista, pues... Sí, cuando menos. Le tienen que estar doliendo en el alma. Cuando menos es chocante, es este caso de que tiran los pájaros contra las escopetas, ¿no? Bueno, llovieron como en otras manifestaciones, llovieron objetos y demás, o...? Al final, pero parecía que no se iban a lapidar. Empezaron a tirar piedras, donde las sacaran, no sé si las traían ya de casa o improvisaron por allí, y eso. Y había un colgado en una barandilla que estuvo todo el acto dando con... Bueno, ya inglesa, o yo qué coño sé lo que era, con un hierro. Bueno, en la barandilla y en su balcón, y al final volaron también las... Las llaves inglesas. Qué bien. Bueno, nada. Fantástico. Bueno, esta gente no representa, hay que decirlo, no representa a la totalidad del pueblo vasco. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta gente, bueno, pues, tiene un determinado ideal, y así lo manifiestan, y se les deja manifestarse, ¿no? Quizás sea lo más chocante. Que pueden expresarlo, bueno, pues, con total impunidad, ¿no? Sí, y luego tú, quieres hacer cualquier pijada y te ponen mil impedimentos, y no te dejan hacer nada. Entiendo. Enol, decía antes, tienes 23 años. Sí. Para un joven de 23 años, y esto se ve en las distintas encuestas que se realizan, es difícil que conozca qué fue ETA, qué fue el mundo de ETA, cuál fue la acción de ETA. Es decir, ahora mismo, o lo busca por sus propios medios, ya sea en una biblioteca, en internet, o demás, o es difícil conocer aquellos años, ¿no? Bueno, como te digo, yo tengo el doble que tú, y yo durante muchos años de mi vida, bueno, pues, siendo niño incluso, a las 2 de la tarde, a la hora de comer, después del cole, poníamos la radio en casa, y era muy rara la semana, donde no había, bueno, pues, una noticia que sea, que fueran dos guardias civiles asesinados en Ipúzcoa, atentado terrorista en Bilbao, o en Madrid, o en Barcelona, bueno, sembraron de muerte, como sabes. Un joven ahora está, de tu edad, ¿está lo suficientemente informado de lo que fue ETA? Si no lo busca él, desde luego no. Yo lo que sé es autodidacta, de escucharlo en casa, verlo en las noticias, lo que hablan, pero, por ejemplo, en el cole o en el instituto, no. Y en el instituto ya, hablan del COVID, que ya el año pasado, pero de ETA no, por ejemplo. Desde luego es, lo que sé, autodidacta, por decirlo así. Así que si no pones empeño en buscarlo tú, pues, de ninguna manera lo vas a saber. ¿En los libros ya no viene? ¿En los libros lectivos? Yo, por lo menos, donde estudié yo, si lo tocamos, era en plan de, existió ETA, se acabó, ala. Sí, como si te dicen, existe el sol, y ya está. Claro. Bueno, y eso, en Asturias, no me quiero imaginar cómo pueden ser los libros en el País Vasco. Claro, no. Si la tuve a, por decirlo así, más proteccionista... De los escolares, ¿no? En este caso, sí. Bueno, ¿cómo puede un joven conocer aquello, más que del modo autodidacta? Bueno, ¿consideras que, por ejemplo, se deberían de dar más charlas, más presencia de las víctimas, los homenajes que esta gente realiza a los verdugos? ¿Deberían las víctimas de tener mayor presencia los familiares de las personas que fueron asesinadas? Sí, hombre, evidentemente sí, porque parece que los protagonistas son los asesinos y no las víctimas. Tú nunca escuchas hablar de homenaje a las víctimas, bueno, cuando hubo aquel paripé, sí, hace unos meses, pero no oyes hablar de las víctimas, por decirlo así. Pero de los asesinos, no sé, parece que acaban de ganar la Champions League, y todo el mundo habla de ellos como campeones, o sea, ¿no? Como que eran asesinos. Claro, volvamos al momento de Simon Dragón. ¿Llega un momento en el que pasáis miedo? Buah, al final, pues sí. Durante todo el acto y eso había mucho bellicio, pero no dejaba de estar allí la archancha, y bueno, quieres que no, estás protegido. A ver, pero al final que parecía que se encaraban y eso, hombre, yo más que miedo, coraje en plan de, ¿qué vienen estos a hacer aquí a montar bulla? Porque estaban buscando su minuto de gloria, por decirlo así, y al final cuando empezaron a tirar piedras, yo pensé, joder, venir desde aquí, desde Asturias, para que me la piden ahora, como que no presta. Ya, gracia nos hace, ¿no? Sí. ¿El momento de llegar en autocar, marchar en autocar, eso con tranquilidad, o también es como, bueno, pues, cuidado que ahí va la hora? En el momento que salíamos de allí, de la plaza, pues, por decirlo así, el dispositivo estaba allí, pero en el resto del pueblo no, y bueno, escupitajos, insultos, piedras, por suerte, no tiraron ninguna y no rompieron nada. Yo iba en coche, en el autobús. Y, sí, me quedo con una imagen muy llamativa, que era un padre pasando con sus dos hijos, y de repente lo soltó y vino corriendo a escupir al coche. Y dije, joder, pues, así saldrán los hijos también. Así, así se educa el tema, ¿no? Bueno, pues, Enol Prada, muchísimas gracias por poder contar con tu testimonio, en este caso, como persona que estuvo allí. Vamos a ver, sería tremendamente complicado, sería tremendamente difícil imaginarse, bueno, pues, pensemos en un país de nuestro entorno, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Alemania. Imaginémonos, bueno, pues, en la Alemania actual, imaginémonos, pues, una concentración de nazis, en la cual, pues, llamaran terroristas a unos judíos que fueran a hacer una contramanifestación. Sería impensable, sería completamente impensable, cuando los verdugos reciben homenaje, y las víctimas, en este caso, tienen que esconderse. Bueno, pues, traspasar unos cuantos kilómetros más al sur, eso es lo que, lamentablemente, ocurre en algunos momentos en España. Enol, Enol Prada, muchísimas gracias por contar con tu presencia, por contar con tu testimonio, y por llevar, bueno, pues, hasta todos nosotros lo que fue esa experiencia vital de sufrir, bueno, pues, el lanzamiento de piedras, llaves inglesas, gritos, escupitajos y demás. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a afrontar ya así lo que es la recta final del espacio de hoy. Bien, vamos a cambiar totalmente de asunto, nos vamos a ir hasta el barrio de Teatinos, en Oviedo, y les proponemos un lugar para tomar buena sidra y también para degustar la cocina asturiana. Se trata de la sidrería alterna y ya nos espera su gerente. Hasta ahora. Bueno, pues, continuamos adelante en el programa de esta noche. Vamos ya afrontando lo que es la recta final del mismo, pero como son las horas que son, bueno, pues, quizás algunos de ustedes ya estén cenados, quizás otros no afortunados los que ya han cenado. No tanto los que no lo han hecho porque a partir de estos momentos, pues, llega un momento en el que, bueno, pues, los estómagos pueden comenzar a rugir. Vamos a hablar de hostelería, vamos a hablar de negocios que están abiertos y que estuvieron abiertos durante la pandemia contra viento y marea. Estuvieron abiertos durante la pandemia, no, durante la pandemia estuvieron buena parte del tiempo cerrados, pero aguantaron contra viento y marea e incluso van un paso más allá. Ustedes lo van a ver dentro de unos momentos. Bueno, pues, vamos con otro de esos locales hosteleros, de esos negocios, que este año se suman al proyecto Juego de Dos, Equipo y Afición, el programa de referencia del Real Oviedo en la televisión asturiana. Bueno, vamos a hablar a continuación con Carlos Pedrouzo, él es gerente de la sidrería alterna en la calle Puerto de Pajares, en el barrio de Teatinos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues, antes de comenzar a conocer un poquito más de cerca, aquellos que no lo conocen, lo que es la sidrería alterna y más, porque vamos a hablar de más temas, de más locales, bueno, pues, primero, vamos a conocer la sidrería. En Teatinos, tu punto de encuentro es la sidrería alterna, un espacio actual con esencia de tradición. Vive nuestra experiencia gastronómica, donde te ofrecemos la cocina tradicional asturiana elaborada con las mejores materias primas, en una carta variada que disfrutarás con la mejor selección de sidras, escanciada por nuestros profesionales. Somos especialistas desde 2016 en las carnes más sabrosas. Ven a conocernos, prueba nuestros platos y repetirás. Estamos en la calle Puerto Pajares, número 9, Oviedo. Síguenos en redes sociales. Te esperamos. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, lo veíamos ahí, pero, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos ofrecéis en la sidrería alterna? Bueno, la sidrería alterna es una sidrería bastante informal, con una cocina tradicional, en el que nuestros platos son platos típicos, no deja de faltar los platos de cuchara, que tanto gustan, y nuestro fuerte con las sidras y carnes, mucha variedad de carnes. Claro. Bueno, ¿somos más carnívoros que otra cosa en Oviedo, en Asturias? Bueno, yo creo que el tema de las carnes está fuerte, pero bueno, el tema del pescado no se puede renunciar a él. Lo que pasa es que nosotros, bueno, entre ganadería propia que tenemos y otras carnes que conseguimos así europeas, pues bueno, nos decantamos por la carne y la verdad es que muy bien. Muy bien, sí. Oye, muchas veces cuando se habla de sidra, ¿no? Pues oye, parece que dices, sidra, bueno, pues en Gascona hay más, hay más vida, más allá, ¿no? Hay más vida y hay más sidra, ¿no? Claro, hombre, la calle Gascona evidentemente es el boulevard de la sidra, nunca mejor dicho, pero bueno, en los barrios también trabajamos muy bien la sidra y trabajamos muchos palos muy distintos, bueno, bien, bien, la gente valora mucho las sidras. Claro. Teatinos, háblame un poquito, bueno, pues de la zona en la que estáis, porque es una zona que ha experimentado muchos cambios en poco tiempo, la llegada del nuevo hospital, que es un polodinamizador, me imagino, el centro comercial ya hace más tiempo, pero es una zona muy densamente poblada, quiero decir, ¿cómo os encontráis allí en el barrio? Bien, hubo un crecimiento, yo creo que en la última década, y aparte, como bien dices, estuvo hoy el centro comercial Los Prados, que le dio ese empujón, pero ahora con el tema de Luca, evidentemente está desarrollando, bueno, está haciendo un crecimiento increíble y se nota muchísimo, siempre fue un barrio de mucho consumo propio, pero ahora quizás más que nunca. ¿Cuándo y cómo nace la sidrería Alterna? Pues Alterna nace hace ahora cinco años, en el 2016, nosotros venimos de negocios en Grau y Salas, y decidimos venir para Oviedo, y ya llevo cinco años, bien, muy contentos. Claro. Bueno, como el resto de la sidrería, habéis atravesado un periodo tremendamente difícil, tremendamente complicado, con el tema de la pandemia. Yo decía el otro día con un compañero tuyo, bueno, todos hemos sufrido con esta pandemia, todos los sectores económicos se han resentido, pero parece que la sidrería, que fue quizás el que estuvo en primera línea de batalla. Sí, quizás, es que la pandemia yo creo que ha cogido a todo el mundo, pero bueno, sí parece que la hostelería pagamos un poco más, y fue duro, la verdad que fue bastante duro, pero bueno, hay que resistir, aguantar y adaptarse un poco a todo, a las medidas y a las condiciones que nos ponían y demás, pero bueno. Ya se ve un poco la luz. La luz está muy cara, ¿eh? Sí. La luz, se ve la luz, pero la luz está, vamos, por el pico del cielo, y entiendo que para los negocios hosteleros más aún, ¿no? Porque bueno, la factura se tiene que notar, sin duda. Bueno, más allá de eso, ¿no? Fuera de bromas, sí, parece que todo se va recuperando, todo se reconduce. ¿Había ganas la gente de volver al bar, de volver a tomar una sidra, de volver, bueno, pues a saludar? Mucha, mucha, había mucha, hay mucha gana, pero sí es verdad que cuando se empezó un poco la normalidad, sí lo percibías, la gente con mucho respeto y con mucho miedo, pero sí había gana, gana de sentarte con el amigo, a comer, a tomar una sidra, a disfrutar, a esa normalidad que nos obligaron a no tenerla. Finaliza el verano, ¿con qué nota le pones al verano? No me gusta poner dieces, pero un ocho tranquilamente, sí, sí. Muy bien, muy bien. De cara a otoño-invierno, ¿qué nos espera o qué nos ofrece, bueno, pues la sidrería alterna? Bueno, ahora llega el otoño y llega aquí, empezamos ya con el desarme y demás, que es un festival muy bueno y muy guapo, y muy obetense, pero que nosotros estamos ahora muy enfocados con un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que intentamos, a ver si podemos abrirlo antes de las navidades, aquí en el Rosal 13, y bueno, en la misma línea que alterna, con alguna novedad y alguna pincelada distinta, y con mucha gana y con mucha ilusión. Pero dime una cosa, Carlos, bueno, Rosal 13, ¿dónde estaba el Yupi? Exacto, estaba Yupi, 20 grados, en la zona baja de Rosal, ¿no? Para que la gente se ubique. Eso es, eso es. Bueno, pues según se sube en la acera de la izquierda, en este caso, según se sube Rosal, ¿dónde estaba el Yupi? Efectivamente. Pero dime una cosa, Carlos, vamos a ver, ¿cuántas veces te han dicho, con la que está cayendo, porque claro, esto no lo inicias ayer, el proyecto nuevo, ¿no? ¿Cómo te atreves, cómo vas con todo el valor y la ilusión del mundo a abrir un nuevo proyecto? Bueno, tengo gente que quiere trabajar con nosotros, que está muy motivada y muy ilusionada, y mi mujer quizás es más inquieta todavía que yo, y entonces superamos la pandemia y decíamos, no podemos quedarnos quietos y más, queremos dar algo más, ¿no? Entonces, bueno, estamos encantados en el barrio de Teatinos, pero percibíamos que la gente nos reclamaba que subiésemos un poco al centro. Entonces, bueno, esa fue la sensación nuestra. Y apostamos y ahí estamos. Claro, claro, claro. Bueno, todo ello para ver si está listo antes de Navidad, con lo cual, bueno, pues a toda la oferta de las cosas que se pueden hacer en el centro, en el epicentro de la ciudad, bueno, pues habrá también un proyecto gastronómico también, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Vamos a hacer, es más, la obra que vamos a hacer va a ser incluso ampliando la cocina para dar un servicio muy bueno y que la gente trabaje muy a gusto en lo que son los fogones y bien, 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 sí, sí. ¿Entras de lleno ahí en esa zona, en zona turistas? Sí, sí, sí. Claro, es un tipo de cliente distinto porque, vamos a ver, sin desmerecer para nada Teatinos, pero tampoco es una zona muy turística, quiero decir. No, pero sí te tengo que decir que nosotros, evidentemente, vivimos del barrio, pero después cuando llega la época más turística, digamos, tenemos mucha gente de fuera. También se nota la gente de fuera. Sí, 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 no sé, por redes sociales que hoy, evidentemente, hay que estar muy bien posicionado, pero trabajamos mucho el turismo, con lo cual yo creo que aquí deberíamos, también en esa época de más afluencia, notarlo. Notarlo también. Los turistas, ¿quedan extrañados de todo lo que se come en Asturias? Sí. Porque yo hay veces que hablas con alguien de fuera y tal, que viene a pasar unos días. Sí, 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 echan manos a la cabeza. Pero al final ellos, bien, están encantados con la oferta que damos en Asturias. Sí, 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 le dan un valor increíble. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito más de Alterna. Veíamos en las imágenes que nos servían nuestras compañeras. ¿También ambiente de deporte? Quiero decir, cuando hay partido, bueno, pues también es punto de encuentro para la gente para que vea un poco el partido. Sí, no es el punto fuerte, digamos, del barrio, sinceramente, pero sí mucha gente nos hace la reserva a la mesa para picar algo, tomar unas hidras y ver los partidos. Sí, 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 sí que tenemos nuestro ambientillo. Se van recuperando, ahora que citabas, lo de la reserva de mesas. Oye, fuisteis recuperando la hostelería paulatinamente, ¿no? Bueno, primero en terraza, ahora ya se permite un poquito en barra. Se van recuperando las reservas de mesas, es decir, oye, mesa pa' cuatro, mesa pa' seis. Sí, sí, es más, yo ahora veo a la gente planificando más la reserva, con más antelación, un poco también porque no teníamos barra, nos obligaba a llegar al local y sentarnos directamente, con lo cual a nosotros nos ayuda mucho, planificábamos mucho más el servicio, tanto de la comida como de la cena, pero sí hay más planificación por parte de la gente. Hablamos un poquito de especialidad en carnes, veíamos en el spot, con ganadería propia, me decías. Bueno, hablo un poquito. Sí, tenemos, nosotros, cebamos novia asturiana de los valles, que es lo que matamos, para nosotros es la mejor carne que hay, las plantas de los valles es una carne buenísima, pero no renunciamos a carnes tanto nacionales como europeas, con otros sabores, ya otras maduraciones, que la gente busca esa carne más roja, más hecha, más fuerte. Entonces, bueno, ahí está que tenemos variedad y la gente viene y te dice, la semana pasada probé esta raza, quiero probar esta otra, bueno, está muy en auge. Las sidras, parte primordial. Sí, sí, nosotros trabajamos, bueno, una variedad, seis, ocho palos, hay como cuatro palos que son más o menos fijos y después vamos rotando otros palos. Intentamos conseguir, pues, premios que se consiguen, tanto un festival en Nava, donde sea, pues, conseguir llamar al llegar, hoy es quiero este premio, bueno, la gente valora el que tengas sidras, que vayas rotando los palos. También habéis alcanzado buenas puntuaciones en la cocina, quiero decir, más allá de consumir la sidra con premio, también habéis logrado buenas puntuaciones. Sí, 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 la gente con nuestra cocina, somos muy sencillos, intentamos la materia prima no tocarla mucho, la materia prima te habla por sí sola, yo creo, tanto sea en una plancha, en un fogón, te habla y hay que dejarla un poco, con un poco de aceite, a veces un poco de sal, ya está, no lo toques. Y la gente lo va a valorar, después nos apuntamos al campeonato del pote, quedamos los terceros, muy bien, con la hamburguesa, tenemos una hamburguesa de vacuno mayor, también nos dieron un premio, bien, todo suma. Claro, no, no, sin duda. La cocina asturiana, quiero decir, aquí quizás haya divergencia de criterios, según con los teleroqueables. En la cocina asturiana, todo está inventado, y como decías tú ahora, oye, no tocar demasiado, porque lo que ha funcionado durante años, puede seguir funcionando, o hay que ir a todo esto de innovación, fusión y no sé qué, y no sé qué más. Bueno, yo creo que todo lo que es innovar, yo lo veo bien, todo es desarrollar un producto, y me parece muy bien. Nosotros somos más clásicos en ese sentido, que no nos gusta, intentamos darle un toque de modernidad a algún plato concreto, pero nos basamos mucho en el plato tradicional, pero yo creo en el crecimiento, y sí, sí, porque no, hay una materia prima buenísima, con lo cual se puede trabajar con ella, a mí me gusta probarlo en esos platos. Claro, por ejemplo, el pote, habéis logrado el tercer premio, me decías, en el concurso del pote, pero el pote ha pasado de ser, por ejemplo, para la gente que procede del occidente, creo que es tu caso, creo que es el mío también, ha pasado de ser, bueno, pues una comida de pueblo, a de repente ser una comida que la gente demanda, de decir, oye, tengo ganas, mira, ahora empieza el frío, el otoño, tengo ganas de comer un buen pote, mira, parece que me apetece, lo que antes, bueno, pues quedaba un poco, entre comillas, denostado, bueno, se hacía en casa, bueno, ahora es casi, casi de lujo. ¿Qué pasa? Que la gente está buscando los sabores de antaño. Sí. Entonces, hay un valor a esos platos de cuchara, que hubo una época en la que parecía que estaban un poco apartados, y sin embargo era un poco lo que hablábamos antes, que hay que buscar el plato tradicional, ni antes era peor, ni ahora es mejor, simplemente que lo estamos valorando como Dios manda ahora mismo. Claro. Yo creo que un buen pote, una buena fabada, es un plato top, para mí. Claro, 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 no, no, para ti y para mí, coincido, coincido plenamente, ¿no? Donde esté un buen pote, bueno, pues haya otros platos que seguro que también están tremendamente, exquisitos. Carlos, solo me resta que invites a la gente a que vaya a, oye, a dar una vuelta por Teatinos, el barrio ha experimentado cambios tremendamente importantes, como bien decías, y oye, pues mira, de mano voy a tomar una sidra, o de mano voy a tomar un vino, y veo, y miro, y me gusta, y reservo, bueno, ¿qué menú nos puedes ofrecer para ver, para una cena entre dos, para una cena entre cuatro, ahora que llega el invierno? Bueno, a ver, para dos, a ver, voy a poner un poco delante de la carta, yo, eh, te recomendaría una ensalada alterna, que gusta muchísimo, es una ensalada templada, con, con, con pulpo y chipirones, y después un buen entrecodo de novilla, o de vaca, o de vacuna mayor, con unos quesos de postre, y yo creo que, con un par de gocillas de sidra, es un menú muy, muy completo, muy de alterna. Ahí lo tenemos, un menú alterna, en este caso, bueno, pues tirando de carta, ahí lo tenemos, pues, Carlos Pedrozo, gerente de sidrería alterna, todo el éxito del mundo, en el nuevo proyecto, que mira, complementa a todo lo que hay, a todo lo que hay en el, en el centro, ¿no? Sobre todo, bueno, pues la zona rosal, con en sidrería, tampoco, tampoco le viene, eh, nada mal, y nos vemos los lunes, con esos patrocinios, dentro del programa Juego de Dos, equipo y afición. Muchísimas gracias, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo saben, si no cenaron, ya tienen una excusa perfecta, para cenar, y para planificar, lo que puede ser, pues la próxima comida, la próxima cena que tengan, en sidrería alterna, en la calle Puerto Pajares, en el barrio de Teatinos, esperando por esa próxima apertura, Carlos, ¿qué se va a llamar? No sé si, alterna también, alterna sería, alterna también, el nuevo proyecto alterna también. Llegamos así al final, nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YEDES Asturias, en Telecable, y en Facebook Directo, y en todas estas cosas nuevas, por donde nos meten ahora mis compañeras, que saben un montón de estos temas. Gracias por su atención, ánimo y adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!